... Siéntelo mucho en la decepción, no soy Russell Crowe... ...lo siento. Aunque ahora está más gordo que yo. Y además, estás mucho más joven que él. Estoy más joven que él, pero en sus buenos tiempos de gladiator, no. Os he traído a este campo porque os quería enseñar una curiosidad... ...que yo no había entrado en todo el año a este campo... ...y digo, oye, pues es algo chocante. Como veis, aquí hay trigo y yo en su día, esto lo sembré en noviembre... ...yo aquí sembré beza con una pequeña proporción en la semilla de trigo para tutor... ...o sea, para que se sujetara en la caña del trigo y nos subiera. Sembré, bueno, aquí hay hectárea con seis... ...sembré. Nada, tenía dos sacos de trigo del montón que me habían sobrado ahí en una esquina de almacén... ...del año pasado, que no estaba ni seleccionado ni nada. Y vine con la abonadora, eché el trigo para esparcirlo por toda la parcela... ...y luego vine con la sembradora llena de beza, porque estuve sembrando beza unos días... ...y sembré. Y metí, no sé si hay una hectárea con seis aquí, que pude meter 150, como mucho, mucho, mucho... ...200 kilos de trigo, si no estarían, ¿de qué? Y yo dije, vale, para que me salgan cuatro matas de trigo... ...y la beza se agarre ahí y le ayude luego a sujetarse cuando se seca... ...porque la beza es una planta muy rastrera... ...que cuando se seca se va al suelo y se cosecha muy difícil, pero ¿qué ha pasado? Hemos tenido un invierno de pluviometría bastante buena... ...y un inicio de la primavera también, el mes de marzo... ...fue muy bueno en cuanto a pluviometría, pero abril no. Abril no ha sido bueno en cuanto a pluviometría, aún nos queda tiempo de primavera... ...para que pueda llover, pero ¿qué pasa? Como el ciclo del trigo es más precoz, a mar de esta variedad, que el de la beza... ...pues con las lluvias de marzo, el trigo, que había muchísimos, muchas menos matas que de beza... ...ha hecho su ciclo, ha ido creciendo y se ha puesto alto, como lo veis... ...prácticamente está por encima de mis rodillas el trigo, que está bastante bueno... ...y la beza, que llevaba más retrasada con su ciclo, se ha quedado abajo... ...¿y qué nos está pasando? Pues que yo en un campo que quería cosechar beza... ...buy, bienvenidos al trigo, ¿no? Voy a cosechar trigo, ¿por qué? Porque como ha subido por encima, hay poca humedad en el suelo... ...el cultivo es más fuerte, toda la luz, si lo veis, se la está llevando el trigo... ...la beza se está quedando sin luz y se está apoderando el trigo... ...siendo que había muchísimos menos kilos de semilla de trigo que de beza... ...y el trigo, como lo veis, lo tenemos casi, terminó, es que además está bueno... ...no lleva abono, porque es un campo que lo metí para rotar el cultivo... ...la beza es fijador de nitrógeno, pero bueno, a ver cómo termina... ...si nos llueve el mes de mayo, a ver si esta beza puede subir un poco más... ...porque sí que no está mal, pero está muy baja... ...tiene sus vainas, esta tiene tres vainas, esta rama de la beza... ...solo que para la primavera que nos ha venido, sobre todo al principio... ...y que ahora el tiempo está fresco, no está terminando bien... ...pero vaya trigo, eh, sin querer, trigo sin querer... ...no te digo trigo por no llamarte Rodrigo...